El Apartment Center Madrid ofrece diversos alojamientos independientes, desde un estudio hasta apartamentos de dos dormitorios. Se encuentran en el centro de Madrid, a solo 300 metros de la animada Puerta del Sol y la popular Estación de Gran Vía. Los apartamentos cuentan con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana con canales por cable. Algunos también incluyen balcón con vistas a la ciudad. La cocina de los apartamentos está equipada con lavavajillas, cafetera y microondas. Además, hay todo tipo de restaurantes, bares y supermercados a poca distancia a pie. En los alrededores del establecimiento se encuentran el establecimiento FNAC, ubicado a 400 metros, y el barrio de Chueca, que está a 500 metros. El aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez se sitúa a 13 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.